hola amigos bienvenidos a esta nueva emisión especial de sin filtros hoy vamos a hablar sobre chile y sobre el presidente de chile vamos a hablar sobre su liderazgo y sobre lo que ha logrado en el marco del gobierno que como bien muchos apuntan pareciera que ha puesto a chile en la hacienda del decrecimiento de la involución porque hay programas que definitivamente han agredido esa economía que esencialmente servía de modelo para muchos en américa latina hoy en día chile está sumergida en una especie de crisis que se parece mucho a los vecinos vamos a hablar con un doctor él es cirujano y nos va a conversar sobre su percepción sobre el residente han habido muchos pero muchas críticas muchos artículos de opinión que hemos leído sobre si él está bien o no para manejar los destinos de una nación tan importante como chile pero antes de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy vamos a saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas un saludo muy especial a todos nuestros amigos de distrito tv en españa igualmente a todos 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 los miembros de nuestra cuenta de patrón punto con es la venezuela política y de nuestro canal de youtube en sin filtros y sin censura igualmente a todos nuestros amigos de nuestro canal de rambo el bienvenido doctor juan josé hola reala muchas gracias por estar con nosotros bienvenido gracias igualmente para nosotros doctor cómo se percibe el liderazgo y la capacidad de gobierno del presidente de chile el body muchos lo critican yo tuve oportunidad de verlo por en dos oportunidades una en nueva york y otra en los ángeles en durante una conferencia sobre la democracia y definitivamente cuando uno lo ve en persona observa un comportamiento bastante poco inusual en jefes de estado aunque con los cambios que han habido en el liderazgo de américa latina y de muchos otros países incluyendo este pues uno entiende que el liderazgo cambió pero quisiera escuchar su opinión al respecto adelante doctor para empezar y dejando las cosas bien en claro porque yo soy muy estricto y amo mucho a mi profesión y este y soy muy respetuoso de las especialidades yo soy cirujano de digestivo superior soy uruguayo formado en uruguay en la universidad de la república formado bajo un régimen que es el régimen universal que es de la residencia obligatoria para poder acceder a tu cobrado eso implica tuve que pasar varias pruebas en el tiempo para poder acceder a mi especialidad no tengo formación en psiquiatría más que la que tiene cualquier médico yo tengo otra especialidad pero básicamente yo creo que tenemos que se van a ser bien estrictos tenemos que diferenciar dos cosas una cosa es el estado de salud del presidente que aparentemente es buena yo no lo conozco personalmente no lo he visto si es del punto de vista de la salud es un hombre joven y se le ve bastante saludable si usted me dice la personalidad y como la percibo yo partiendo de la base del doctor que el señor boli tiene porque no es doctor pues no se recibió de abogado por lo tanto no tiene título es una persona orgánicamente sana y que es plenamente consciente y dueño de sus actos nuestras generaciones anteriores incluso en hollywood los estereotipos por ejemplo macho alfa es una palabra que me rechina yo me crié con la palabra caballero y posiblemente esa formación de caballero en algunos aspectos machistas no lo cabo pero tiene un concepto de una serie de valores que es lo que no abunda el primer valor es aceptarte que eso es humano que eso es imperfecto y que te puedes equivocar y que tus equivocaciones tienen consecuencias para ti pero sobre todo pueden tener consecuencias para terceros y que tú debes ante esos hechos responder sobre todo ante los terceros más cuando eres médico partiendo de esa base yo voy a hablarle de la personalidad que puede consultar a cualquier colega psiquiatra por aportar en forma rigurosa lo primero que le voy a decir que boric nadie se pudo haber engañado nadie nada de quién era boric la razón es porque boric es una persona que viene de la militancia estudiantil la cual yo también tuve y tengo muchos amigos de la época de la militancia estudiantil en uruguay que hoy están en el gobierno de uruguay y como muchas veces pasa los militantes estudiantiles al estilo sudamericano terminan desempeñando cargos políticos y muchas veces buscan cargos políticos más allá de su desarrollo profesional en determinada área en particular aquellas que se mueven en las áreas sociales o en las áreas del derecho incluso en la medicina en más de un personaje hoy el ministro de defensa es un ex compañero mío de facultad javier garcía pero vamos a hablar de boric primera cosa boric nunca engañó a nadie él se ha mostrado como es como usted lo vio se muestra como es porque no puede evitar hacerlo ninguno de nosotros puede en el fondo evitar en algún momento mostrarse realmente como realmente somos pero algunos tienen más capacidad de disimular o más vergüenza boric no tiene ninguna vergüenza es un individuo joven sano responsable por sus actos se ha mostrado siempre como es nunca se ocultó nadie se puede engañar entonces quién ha sido boric desde el inicio y qué elementos de su personalidad llaman la atención primero no lo podemos tomar por tonto no le puedo decir no sé qué coeficiente intelectual no tengo datos si alguna vez se le envió la icq es un individuo que claramente hay que respetarlo en eso es un individuo con un por lo menos su promedio intelectual debe ser mediano alto no estoy de acuerdo es mediano alto incluso creo que por sus actitudes es más alto de lo que se cree que uno de los problemas con boric y ahí es donde empezamos y con el tipo de personalidad que tiene boric es que muchos tienden a infravalorar aquel que muestra alguna debilidad es el primer pecado que se comete en con todas las personas en cierta forma digamos transparente y revela un problema se le toma por débil y se le menosprecia a su vez por su propia personalidad es evidente que boric tiene él se cree más inteligente de lo que es eso no cabe la menor duda como aporte de sus objetivos usted puede buscar por ejemplo una persona que yo una de las personas que sigo acá cuando no le digo medicina es el sociólogo alberto mayor que me parece es un tipo de centro izquierda un tipo muy conocido un tipo muy serio alguien que fundó el frente amplio fundó toda esta corriente nueva de jóvenes un individuo un poco mayor que él creo que tiene unos 40 años pero muy serio y no solamente tiene la rigurosidad de su preparación en ciencias sociales sino que además lo conoce a todos personalmente a boric su mano derecha jackson y a este vallejos los conoce personalmente porque él fundó el frente amplio y él fue expulsado en muy mala manera básicamente porque era un competidor o sea que ahí tenemos un primer indicio de quién es boric y la gente que lo apoya encuentran un competidor un y lo eliminan algo que usted dirá está en los manuales de política quiere llegar está un competidor tienes que buscar o superarlo o eliminarlo bueno optarlo por eliminarlo y muy mal el otro que testimonio que yo tengo para decir esto es renato garín usted lo puede buscar es un abogado liberal es un intelectual es una también es un es de la misma generación de boric este 35 36 años es un individuo que bueno yo lo llamo realmente los verdaderos soñadores yo fui un poco así también me juventud o sea de los que creemos en el verdadero liberalismo y queremos un un liberalismo moderno por así decirlo no no solamente referido a lo económico sino más bien un liberalismo que sí sobre la base de las libertades individuales porque sin eso no puede construir nada en un liberalismo que también llamémosle para ser corto si se hizo con cierto contenido social o de darse cuenta que la libertad absoluta y total no siempre le garantiza un individuo el desarrollo es la base para el desarrollo pero no garantiza el desarrollo tanto renato galín como alberto mayor que lo han conocido personalmente tienen transmiten esto un individuo inteligente un individuo manipulador un individuo que además ha aprendido la más es evidente que él aprendido la manipulación desde muy niño obviamente que todos pero lo de él es algo que es claramente estructural a su personalidad por lo tanto viene desde muy muy tierna infancia por lo tanto ignoro ignoro cuál fue el ambiente familiar concreto del señor boric pero es evidente que su en su ambiente boric aprendió a manipular la otra característica que tiene boric es que justamente hablando de la manipulación boric que ya tiene 37 38 años este bueno no me gusta ser autorreferenciada precisamente a los 36 37 38 años tú has terminado tu carrera no solamente has terminado tu carrera ya eres un profesional ya no eres junior ya no eres junior generalmente terminas tu especialidad alrededor de los 30 años y ya a los 38 años no eres señor pero empiezas a ser ya un profesional sólido y eso en como parte de tu personalidad hay opciones también sí hombre mujer a nivel de la pareja de la familia tengo una pareja tengo hijos bueno evidentemente el public no va por ese camino de la pareja con la cual llegó la llevó primera dama no está casado no han tenido hijos pero además también como elemento de personalidad no da la impresión de que ellos tengan un compromiso con ese tipo de cosas no todos los que tenemos una pareja hemos pasado por más una pareja tengo una hija lo más tengo un proyecto de mi vida que va alrededor de esa hija cuando bueno boric no da la sensación de tenerlo y teóricamente no tendría por qué ser incompatible con su carrera política a los 38 años que todos los políticos que yo conozco de uruguay de chile de uruguay los conozco personalmente a los 38 años estaban casados tenían hijos parece que esa parte no por tanto boric es una persona que está enfocada en la política y en el poder eso es claro eso es objetivo y también está claramente afirmado por no sólo por lo que dicen estos dos estas personas alberto mayor y renato garín que lo conocemos solamente sino básicamente porque no estoy con mi mascota intrusiva pobre este siempre quiere estar metida es una perrita que siempre que estar conmigo bueno básicamente este por nuestros hechos no somos lo que decimos somos lo que hacemos parafraseando a alguien que marcó mucho mi vida a mí mi padre en mi generación nos hacían leer todavía no sé que la tiene usted no se hacían leer entonces en los veranos mi padre me ha regalado un libro de él pero un libro que él consideraba que yo tenía que leer entre ellos un verano me dio para leer los miserables y siempre una frase de jean valjean cuando jean valjean le dice a su seguidor cuando se empieza a descubrir quién es jean valjean y este muchacho que lo decía no me acuerdo de este personaje no no él lo tiene por por un nombre referencial y no puede creer que en otro momento de su vida en su juventud jean valjean tuvo otra vida y entonces él empieza a decir es como un hijo para jean valjean y él empieza a decir le dice no somos lo que nos pasa somos lo que hacemos con lo que nos pasa entonces partiendo de esa base es un tipo una persona inteligente una persona manipuladora una persona que la manipulación la tiene totalmente incorporada a su personalidad por tanto es un individuo que puede llegar no agredirte porque no agredirte físicamente porque no está dentro de su esquema personalmente tengo 25 años de artes marciales no soy una persona agresiva nunca lo fui pero si soy agredido respondo moralmente fui formado en no agredir boli es de las personas que me claro que no agrede físicamente porque en su estrategia de manipulación y la otra característica que es su permanente victimización no le sirve agredir físicamente no es porque no tuviera ganas vaya usted juntando los elementos con lo que usted vio y vea en qué coincide y que le va llenando del rompecabezas sí porque estas personas una persona a veces la persona irascible no es buena cosa pero una persona que de pronto reacciona a la mente incluso me estoy hablando frente a una injusticia de pronto de hecho tomó una actitud en los hechos de agresión a un agresor por ejemplo por defender a alguien que no se puede defender esa persona de pronto puede ser impulsiva lo que sea en cambio este una persona que no agrede porque su estrategia de manipulación y victimización que sistemático y constante es una constante en el señor boric no les sirve porque se tiene que victimizar lo siguiente con estas dos características manipulación y victimización es que boric es el tipo de personas que cree que puede agredir que puede mentir que puede mentirte en la cara eso lo ha hecho con periodistas usted lo ha entrevistado pero usted puede buscar por ejemplo hay una entrevista pre electoral donde la entrevista mosciati es un periodista muy serio chileno donde se empieza a desdecir una vez tras otra y finalmente mosciati que yo no lo conozco personalmente pero hay tú una línea de mosciati pero puede seguir de años y conozco gente que conoce personalmente a mosciati y lo único que le puedo decir que si 30 personas te dicen lo mismo es porque es así bueno las 30 personas que conocen a mosciati a mí me han dicho que usted puede discrepar con él pero que es un caballero y se nota que es un caballero y hay un momento de esa entrevista usted lo puede buscar la primera entrevista de mosciati cuando la elección en la cual lo sacó de quicio justificadamente porque o sea mosciati le ha sido una pregunta él la respondía entonces a raíz de esa respuesta mosciati busca profundizar para morar claro no le sirve no le sirve o no le gusta lo que mosciati está tratando de sacar a luz entonces se les dice en la cara y la respuesta de él hablamos de victimización son dos cosas que son significativas y que usted lo va a buscar con cualquier psiquiatra no solamente la victimización él arregla esas volteretas que le llaman permanentes con un ah bueno me equivoqué perdone no lo haré más y a los dos minutos lo hace entonces eso es una conducta un padrón de conducta sumele además que este no sé o sea él se victimiza él en definitiva te agrede porque al mentirte en la cara te está agrediendo él arregla eso con una discúlpame pero además no es que él diga discúlpame es que él parte de la base que tú tenés que aceptar todas las disculpas que él te pida usted vaya buscando objetivamente es alguien que parte de la base que lo que él dice en definitiva es ley miento lo tenés que aceptar me descubrís que te miento bueno discúlpame no te voy a volver a mentir aunque a los dos minutos estoy mintiendo me explico perfectamente lo que sí se sabe de él lo que lo que sí se sabe de eso es manipulación victimización y son estructurales en él eso a que llevaría en conversaciones parroquiales de buenos ciudadanos este conversaciones del ciudadano común como sea por ejemplo mi padre y sus amigos que eran todos profesionales mi padre era médico de los profesionales se llama el que se en aquel momento se hablaba directamente el que se pasa de vivo permanentemente te estás pasando de vivo permanentemente me estás permanentemente me estás tomando por idiota la otra característica es algo que es muy marcado de este tipo de personalidad y este manipuladora y además como lo hace es una persona inteligente que además justamente por mostrar estos defectos mucha gente cree que es débil pero él no es tan débil como se piensa su mayor debilidad es su soberbia que está expresado también en esto miento una persona la tomo por tonta le pido disculpas y si no me acepta las disculpas ahí me pongo autoritario ahí me pongo ahí como lo ha visto usted me pongo nervioso ahí sí me descontrolo sobre todo que es lo que a él le molesta cuando no te puede manipular digo está lleno el mundo está lleno de borix lo de borix lo de borix no es no es un ser excepcional es casi lleno de borix y tienen estas características pero yo que usted después si quiere consulta un psiquiatra y usted tiene estos elementos objetivos a ver cómo se llama esta personalidad lo que le ha revelado tener es un TOC un trastorno obsesivo compulsivo en medicina y en la humanidad entonces tanto que un gran un admirado revolucionario del mundo cuyo sobrenombre a lenin y cuyo nombre era verdadero era vladimir ulyanov y lich vladimir ulyanov dijo alguna vez que las diferencias entre la humanidad eran sólo de matices pero como eran sólo de matices no de esencia esos matices son muy importantes muy importantes yo le voy a poner un ejemplo muy pasado de moda por no sé qué edad tiene usted y mire que yo tuve padres muy benignos pero antiguamente antiguamente y los propios padres entendían que si un niño se portaba mal bueno te ibas de penitencia del cuarto o si la cosa ya era sobre todo si tenía una implica justamente si tenía una implicación moral de tendencia moral más grave mentir abusar de alguien más pequeño abusar por ejemplo una mascota o mentir a tu padre de pronto podías llevarte un par de palmas en el traste y no había ningún problema eso te enseñaba a no pasarte de vivo bueno este pero ningún padre por una mentira por copiar en una prueba te iba a patear la cabeza me explico ningún padre normal que es lo que ahora no 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 vamos a los extremos no puede tocar ningún niño no el castigo y la red es un acto de autoridad de los padres y los actos de autoridad y ahora que soy padre es un acto moral no es un acto legal es un acto moral y es un ejemplo moral para que tú mañana tengas moralidad y tengas capacidad como dijo fidel castro acá en chile en el estadio nacional con la moral con la moral con la moral bueno la moral es la moral en la casa y la autorrespeto y las personas como boric no sé cuál fue su entorno pero tiendo a pensar que este tipo de cosas que estamos hablando no tuvo ejemplos porque si no no puede ser tan escandalosamente manipulador a partir de eso bueno y partiendo de esas bases y partiendo que se mostró en cuanto al tipo de trastorno obsesivo compulsivo qué tipo de trastorno qué grado a lo que le voy mucha gente se ha reído su trastorno su obsesión compulsiva cuál es bueno yo junto por ejemplo soy filatérico juntos ellos es un obsesivo es un obsesivo inocente te canaliza a través perdónenme que estamos en youtube no quiero que las censuren pero mi obsesión es pellizcarle los senos a las señoras en el metro bueno no está ya no estamos hablando de otro tipo de obsesión y ya no es tan graciosa bueno y no mi obsesión es ponerme a una careta de una máscara de hockey rota y una motosierra y salir las noches de luna llena a reproducir las actitudes de johnny fro de este de jason el de las películas de martes 3 bueno bien lo mismo nos no le puedo decir porque no se sabe exactamente cuál es el tipo y el grado de trastorno compulsivo si el presidente precisa medicación o no si está haciendo algún tipo de terapia o no aparentemente aparentemente no en la época de la campaña había un vídeo que se hizo viral en la cual él siendo diputado y teniendo un excelente ingreso eludía el metro se mandaba por debajo de la maranda del metro bueno eso no solamente es una compulsión me entiende ahí hay una conducta de evadir la realidad entonces partiendo de esa base y con esos elementos de su personalidad bueno que ha pasado bueno claramente boric primero llega muy joven casi inesperadamente llega a presidente con una serie de fenómenos bastante por lo menos bastante llamativos él salió segundo lo cual históricamente en chile es el primer candidato que habiendo salido segundo en la primera vuelta consigue ganar en la segunda y más con la diferencia que lo logró segunda cosa muy llamativa con dos como la elección fue muy fraccionada la elección de primera vuelta hubo seis cantivos con siete candidatos lo primero es que él no sólo es derrotado por cast y por una diferencia de cierta importancia sino que los candidatos que le podían extravasar votos a él la proboste de la concertación de panchita bueno la panchita bueno si quiere conocerla un solo minuto acá tenemos hola es una es una perrita es una perrita adoptada es una perrita cruza y es una regalona bueno como todo que los candidatos que lo iban a extravasar tienen las elecciones desastrosas no solamente cast le gana a él sino que por ejemplo franco parisi y el otro candidato que era de la democracia cristiana este salen respectivamente terceros y cuartos muy cerca muy cerca en votos a a boric y distanciados de los presuntos aliados o sea que si usted sumaba el núcleo boric proboste marco enrique orinami la elección en teoría estaba decidida sin embargo bueno se produce un aumento grande importante de la votación boric aparentemente aparentemente consigue la explicación sería que consigue captar esos votos en votaciones que no son obligatorias primera cosa primer engaño y ahí la culpa no la tiene boric ahí la culpa la tiene la sociedad chilena que en determinado momento creyó que era tan madura que podía dejar totalmente librado a libre al perdido la responsabilidad del voto que tenía esa madurez cívica y no la tenían porque después este las votaciones obligatorias que han habido han demostrado que la gente que se había quedado en la casa porque si no es imposible no coincide con la gente que fue a votar punto entonces el voto obligatorio yo soy un partidario del voto obligatorio por lo menos en la mayoría de las sociedades y las sociedades latinoamericanas entonces llega esta persona con este tipo de personalidad que todo el mundo lo vio y lo sabía a todos los periodistas tiene un tiene su victoria pero se encuentra con la consecuencia que ahí es donde en los primeros meses no se podía hablar la primera cosa es que es un presidente que llega en franca minoría en el parlamento enorme minoría por lo tanto él tiene que negociar pero parte que no y él parte de la base que primer error y por eso le digo que es una persona si inteligente si astuta si estratégica si manipuladora pero evidentemente él se considera y lo dijo y no lo digo yo lo dice también alberto mayor se considera más inteligente de lo que se cree y también los que lo rodeaban en el principio jackson y vallejos para que básicamente ellos y en realidad era algo de boric en particular y de vallejos sobre todo no tanto de jackson la tolerancia a la vieja izquierda digamos a la izquierda concertaciónista llegaba exclusivamente hasta una especie de hada madrina que tienen que es la de la doctora michelle bachelet llegaba hasta ahí pero además personalmente hacia ello después jackson por ejemplo en la en el ya prácticamente en el inicio de las sesiones tiene lo que yo digo jackson tuvo actitudes primero que no son propias de una persona de estado ir insultó a insultó prácticamente a la bancada del ppd a gente de lagos insultó a los socialistas les dijo que poco menos que no los precisaba que eran una lacra que eran prácticamente igual a los de la derecha todos lo vimos todo lo vimos bueno y eso se jugaron a sacar la este la constitución la constitución hecha a su a su antojo bueno eso solamente en personas inteligentes asesoradas con dinero con el aparato del estado sólo se puede interpretar como este obviamente un error tal vez de escasa experiencia no de falta de inteligencia volvemos al niño de escasa experiencia y de enorme soberbia lo cual es una componente de la personalidad del doctor boric del señor no es voz no es doctor de boric nunca pudo recibirse de agua esa personalidad doctor como como ustedes perciben su gobierno porque aquí lo que se lee lo poco que se lee de allá habla de un mal gobierno de un gobierno que pareciera que no tiene rumbo de un gobierno que no tiene o está perdiendo la estructura que definía a un buen gobierno entonces como lo ven ustedes como se aprecia en tomando en cuenta la del jefe de estado con estas características objetivas y yo a lo que voy es que boric nunca o nunca pudo ocultar estas características para empezar siempre se vio como un gobierno conflictivo con un gobierno además conflictivo y que buscaba el conflicto y que quería el conflicto y que se sentía en o sea todos alguna vez o varias veces en la vida por las pruebas que no está acá a veces no tenés más remedio que ir al conflicto primera cosa boric es alguien que va a buscar el conflicto que parte de la base que va a ganar el conflicto muchas veces esa base no es es infundamentada pero por la soberbia porque cualquier persona yo soy cirujano tengo que ir a operar muchas operaciones ya las tengo estandarizadas porque tengo muchas pero siempre voy con la medicina decimos y la cirugía es el arte de la humildad porque siempre te puedes encontrar una situación en la cual no lo habías visto antes o no lo habías previsto no boric y su entorno insultan incluso a los que teóricamente a sus parientes ideológicos y van a buscar el conflicto entonces es un gobierno que busca el conflicto de entrada pero además es un gobierno que insólitamente por esto cualquier persona en política seria lo tiene que ver jamás vio que ellos salieron segundos y que sus aliados eran también minoría entonces tú de estás en una franca minoría de tus propias fuerzas esto es un tema de esquema de estrategia básica y tus aliados son débiles pero además desde el inicio ni siquiera tenés la amabilidad la amabilidad los tratas mal y los desprecias básicamente el esquema del gobierno era yo voy a ganar el plebiscito y a partir de la nueva constitución voy a hacer lo que quiera voy a disolver el parlamento voy a llamar o sea era el único esquema que podía entrar en un esquema donde los números te dicen que el 40 al 45 por ciento de la gente no opinó sobre ti donde además volvemos a las polémicas encuestas las encuestas ni siquiera las encuestas le daban demasiado bien a pesar de que lo trataron de favorecer en las elecciones la victoria de vore que en la segunda en la segunda vuelta fue bastante sorpresiva aparecieron un millón de votos que supuestamente eran jóvenes que no habían votado y que tenían la esperanza que cambiara muchas cosas bueno pero los números te estaban diciendo que tú sos minoría que tú tenés que negociar desde el licio sin embargo eso no te interesa y vas al choque volvemos a lo mismo porque los elementos de la personalidad que yo le voy dando uno puede yo he tenido ejemplos en mi vida positivos de personas con mucha personalidad amigos de mi padre muy queridos que eran como tíos algún tío mi padre mi madre mi abuela materna personas con personalidad la primera cosa es decir me puedo equivocar pido disculpas y no y realmente tengo que pensar en las consecuencias que hizo y las asumo primera cosa que boric no hace ni su entorno entonces ellos arrancan y de entrada al 4 de septiembre claro lo otro que ellos no valoraron de entrada y coherente con todo este esquema de soberbia es que justamente estás en minoría no te podés jugar todas es como el el apostador compulsivo que va al casino y por alguna convicción porque soñó va a haber un pleno y juega pudiendo jugar a varias fichas algún esquema va y juega exclusivamente acá y voy a ganar y pone todo todo su dinero y todas sus propiedades porque hoy voy a ganar y pum pierde y pierde en forma desastrosa y la explicación de la derrota son varias son minoría venís a poner literalmente patas para arriba y a dar vuelta a todo el país con una serie de reformas las cuales como mínimo te puedo decir que son polémicas y algunas ya tienen antecedentes de fracaso no en un lado en muchos lados venís con una prepotencia enorme en minoría y te jugás a un plebiscito que además tenía un detalle que parece que no se dieron cuenta y era es que iba a ser con votación obligatoria por lo tanto no ibas a tener seis o siete millones de votos y vas a tener 13 millones de votos por lo tanto tenés que captar la gente como haces o sea ejemplos de sus personas admiradas como hizo chávez para firmarse en el poder mintió disimuló al principio se mostraba más conciliador hasta que impuso su proyecto ellos no yo de entrada tenían el proyecto aprobado y la gente lo único que podía hacerle aprobar la voz pierden sufren una derrota espantosa y además como producto de la actitud conflictiva ya al segundo mes yo se lo puedo decir por la actividad económica mía por la actividad de las personas de verdad ya al segundo mes de gobierno se nota una caída económica bestial porque porque no estás teniendo en cuenta si realmente esas reformas maravillosas hiperlúcidas este de avanzada si realmente la gente las quiere no tenés certeza entonces que generas desconfianza que genera la desconfianza a nivel económico salida de capitales retracción de inversiones en fin entonces la economía se empieza a venir abajo y ya sufre muchos golpes estamos hablando de una economía que si bien era muy es y era muy cuando se les deja actuar libremente la muy dinámica había sufrido todo el el embate de la pandemia se venía reponiendo de la pandemia a buen ritmo pero se venía reponiendo no estaba progresando me explico entonces en ese esquema y con minoría ellos les importa un pepino arrancan y nos vamos a jugar a esto y lo vamos a sacar bueno rápidamente se produce una retracción económica y una derrota espantosa en el 4 de septiembre la reacción la reacción toda la reacción el en suma fue lo dijo él lo dijo lo expresó como tal y coherente con esa teoría de que yo te puedo plantear una cosa te trato de engañar te trato de manipular y si me descubres te pido disculpas y me tenés que aceptar las disculpas tú tenés que aceptar lo que yo te digo en ese esquema es que él en su viaje a eeuu no sé si usted lo vio ahí él dijo que la constitución era demasiado avanzada que era tan avanzada que el pueblo no la había entendido o sea me estás diciendo que el pueblo chileno son un montón de imbéciles de retrógrados que no son capaces de captar el paraíso que tú le das y que no merecen ni siquiera que se lo hubiera propuesto bueno partamos de la base entonces que este que es al tipo de declaraciones lo único que pueden generar es mayor resquemor y mayor este y mayor mayor enojo de la población entonces qué pasó en chile a partir del 4 de septiembre hasta mayo la derrota fue tan aplastante que hasta dios hasta dios cierto margen de seguridad y él entra entonces cuál es el siguiente paso bueno hay que negociar entonces admite y empieza a meter en el gobierno a aquellas personas a las cuales insultó es como el hijo pródigo que le dio la palabra del hijo pródigo que le pidió la fortuna a su padre se fue la malgastó y con un peso vuelve a la casa entonces volvemos a hablar con los socialistas volvemos a hablar con este los de gente del ppd con la gente más de izquierda del pdc no bueno pero eso dura realmente muy poco los incorpora el gobierno bien se llega carolina toa que bueno arma un esquema es evidentemente que hay atrás de eso una aceptación de un consejo de su de su madrina bachelet y eso dio cierto bálsamo a la economía por un tiempo pero la economía quedó muy muy golpeada antes del 4 de septiembre lo que pasó el 4 de septiembre a diciembre fue que se estancó y en definitivamente simplemente dejó de decrecer momentáneamente dejó de decrecer pero ya la caída se había producido y él rápidamente y al mes vuelve sobre sus 13 que acaban de ser rechazados a partir de ahí de noviembre se empieza a retrasar a retraer todo y además el olímpicamente genera un clima le voy a decir de vacaciones vámonos de vacaciones de aquí hasta marzo no tenemos nada que decir y el país está cayendo el país se había caído a pedazos apenas se había estabilizado y simplemente todos los estamentos del estado se tomaron vacaciones hasta marzo con lo cual la caída empieza a ser cada vez peor peor y viene el segundo item que son las elecciones de mayo donde además a sobre fin de año para rematar su brillante actuación él indulta a una serie de individuos que habían cometido delitos muy graves durante el famoso estallido social y lo que le explota en la cara no es solamente la decadencia del precoz de su gobierno sino que este de su conflictividad y ahí es donde otra vez resurge su conflictividad explota le explota en la cara una caída brutal de la popularidad ya venía cayendo pero en ese momento él se clava en el 25 ya venía perdiendo desde el segundo mes le venían diciendo que venía mal las encuestas venían disimulando un 35 que en realidad era un 32 por ciento posibilidades pero bueno los únicos que creían que iban a ganar eran ellos terminan perdiendo como no perdió nadie 62 a 37 casi 2 a 1 pero bueno ese 37 él consideró como que era su piso y sólo fieles lo que lo iban a seguir cuando él indulta y le explota en la cara que se le cae 12 puntos o sea más la popularidad ahí tuvo varios arranques de ira que son típicos de esta personalidad manipuladora que yo le digo y las a y tuvo la así la gran virtud de hacerlo público hacerlo en público es decir cómo cómo pueden atreverse entonces ahí otra caída más llega marzo llega mayo llega la elección con la economía muy parada y sobre todo que antes de eso después del tremendo fracaso que había sido la parte constitucional y en la parte de la reforma constitucional él intenta imponer una reforma tributaria que básicamente era además de tener un montón de efectos estructurales en cuanto a organización que no porque la presentación que además que se hizo pública distintos ámbitos había contradicciones claramente era una cosa que no tenía coherencia la única coherencia era que se iban a aumentar los impuestos y era el único discurso pero es un gobierno que viene mal en una economía en retracción con gente enojada que te demostró su enojo estuviste el tupé de decirles que son un poco menos que todos idiotas que no se dan cuenta y encima indultas gente que la gente te demostró que no los consideraba luchadores sociales los consideraba delincuentes peligrosos y se te cae de vuelta y tenés un ataque de ira público tuvo varios literalmente le diría que alguien se ve que en términos ciudadanos comunes lo guardó antes que siguiera hablando y diciendo pero cómo porque son intentó justificarlos pero después bueno fue todo un desastre un poco ocurrido desastre porque además eran ilegales o sea la forma en que se estructuraron bueno les saltó de todo porque piñera indultó a furar sí pero el indulto es legalmente en chile parece que es para aquella persona que tiene una enfermedad terminal y no de muestra quedó en evidencia más de una vez y le salió la ira ya esas personalidades ustedes tienen que aceptar lo que yo hago lo hice por algo entonces en ese clima y con la economía pendiendo de un hilo y con un muy mal verano llegamos a mayo y en mayo se produce una sorpresa muy desagradable se venía diciendo que la derecha se venía fortaleciendo más por fastidio y reacción tenemos segunda votación obligatoria con 13 millones además un detalle que no fue importante él dijo que él tenía un mandato a partir del primer plebiscito en el plebiscito de entrada que mandató para la reforma constitucional hubo 7 millones y medio de votos el rechazo a la constitución y se lo dijeron mosciati fue alguien que lo dijo varias veces tuvo 8 millones 100 mil votos el rechazo tuvo más votos que fue lo que generó un terremoto en el resto del mundo político que se dan cuenta que el rechazo tiene más votos que todas las elecciones presidenciales que han habido antes y más votos que todos los votos que hubo en el plebiscito que todo no no que que los 5 millones de votos que hubo a favor de la reforma no tiene 600 mil votos más que todas las personas que fueron a votar a favor de que se abriera un proceso constituyente ese rechazo fue especial con ese antecedente y con las encuestas nuevamente avisándole de una derrota el 14 de mayo se produce otro desastre catastrófico o sea la derecha tanto que es su objetivo que la derecha cambia y que no sea esa derecha y todo lo demás y una derecha nueva bueno el hecho fue que la derecha terminó y la derecha más dura realmente terminó sacando el 57 por ciento de los votos algo que no ocurría en chile desde 1934 y eso es mérito tuyo y además voy a decir otra cosa cuando yo llegué a chile yo visité chile varias veces antes de venir a vivir acá no importa porque un profesor de uruguay de agarré docente termina en chile acá viviendo en chile y estoy agradecido a eso cuando yo llegué yo hubo una encuesta en el dos mil quince cuando llegué a trabajar no solamente a hacer mis trámites una encuesta que daba que quisieron hacer a ver quién la quisieron hacer en tbn que era quién era el mejor presidente que había hoy en la historia esa encuesta rápidamente fue censurada porque un 30 por ciento de la gente el resultado era como que un 30 por ciento estaba a favor de pinochet más o menos un 22 23 por ciento allende y todo el resto de los políticamente correctos no sacaba ni el 6 ni el 7 por ciento ni lagos lagos sacaba el 2 bueno ni la que acababa de irse se sacaba creo que el 10 pero se amputó y además digo en este momento entonces no es de sorprender que 36 por ciento o 37 por ciento de la población diga que el mejor presidente de la historia del siglo 20 fue pinochet está en la encuesta y que supere en más de 25 en más de 12 puntos la propia popularidad del presidente con todo eso es la reacción que ha provocado él con este tipo de actitudes ambiguas no solamente ambiguas sino con este tipo de actitudes conflictivas y además con este tipo de yo no hay autoritarismo no es autoritario porque no tiene la energía para ser autoritario le gustaría hacerlo como maduro pero no tiene no le da la energía vamos a ponerlo así como cree usted que va a concluir este gobierno porque yo me imagino que como todos los personajes que están en el poder por y quiere seguir seguir en el poder pero una cosa es lo que se desea y otra cosa es lo que la gente quiere y lo que en fondo pues las urnas decidan o quien cuente los votos mire también vamos a ir a lo siguiente más allá de que te gustaría a todos los presidentes yo conozco conozco tengo el honor de conocer personalmente al expresidente de julio maría sanguinetti más allá de todos los presidentes por republicanos que sean conozco al expresidente de la calle padre porque uruguay muy chico lo conozco porque era el abogado de una clínica donde donde yo nací por más republicano que sea una persona el poder es muy enviciante y justamente cuando usted es una persona adulta responsable y republicana sabe que el poder envicia a todos los presidentes le gustaría ser diez veces presidente y seguir esa es la tentación humana dentro de nuestros parámetros de conducta y de responsabilidad eso no es bueno para una democracia pero además sólo que le quiero decir lo siguiente no es lo que a boric le guste no sé si haya no creo que haya nadie que le pueda decir no es lo que a ti te guste tu responsabilidad es gobernar cuatro años tú debes tener en cuenta tú y cualquier presidente ya que a ti se te manda todo por tres años por cuatro años por cinco años por seis años por el periodo y tu responsabilidad es gobernar hasta el último día no es lo que a ti te gusta ahora respecto de cuál es el futuro del gobierno de boric mire yo soy pesimista yo soy de la generación yo soy de la generación que se crió con un golpe de estado en uruguay el país donde nunca debió haber habido un golpe de estado según todos los adultos según todos los adultos que en su momento había gente que ha posicionado que está de mucha por eso un golpe de estado en uruguay pero básicamente era el país donde nunca iba a haber un golpe de estado jamás jamás doctor puede haber un golpe de estado mire yo lo que le iba a decir es siguiente yo soy de esa generación y que tiene esa impronta de que no quiero ni sueño ni deseo un golpe de estado no me interesa no es una experiencia que quiera que mi hija viva o que ningún niño de nueve años como me pasó a mí que no que no me pasó nada grave en la época de la dictadura mi hijo mi padre era médico muy destacado y fue muy y así hasta el día de hoy un tipo absolutamente respetado y era jefe de medicina del hospital militar hasta el día de hoy es un tipo tremendamente respetado por todo el mundo no quiero que ningún niño que mi hija que ya tiene 13 años tenga esa experiencia no lo quiero pero con lo que yo le he descrito y con una personalidad tan conflictiva y en alguien que justamente no parece tener buena disposición a los 36 37 años para darse cuenta lo que es un gusto de lo que es la responsabilidad aquí tu responsabilidad querido es quedarte acá si pierdes las elecciones tienes el parlamento en contra si tienes que negociar si tus iniciativas deben ser matizadas o debes olvidar algunas iniciativas porque el pueblo porque la gente no la quiere bueno macho perdone que usen depresión uruguay ya bueno macho como si uno uruguay bajar bajada como decimos en uruguay bajar varios cambios pone punto muerto el autito en punto muerto neutro y razona razona yo no soy el dueño del país yo no soy el dueño de presidencia yo soy el que debo terminar la presidencia y yo debo responder la tendencia de la gente y tal vez prepararme para una futura porque tiene 37 38 años desde ese punto de vista de él llegó a presidente entonces él debería sentarse ya es una persona adulta a sentarse y bueno no lo estoy haciendo bien yo creo en un montón de cosas y la gente no me responde pero yo tengo 38 años bueno me voy a ir de la presidencia en dos años más 39 y siga 40 bueno cuatro años 43 voy a ser una persona joven alán garcía volvió y a pesar de todo hizo una presidencia muy distinta y perú creció brutalmente en la época de alán garcía en el segundo periodo de alán garcía por ponerle un personaje particularmente polémico y le aviso que en el caso de alán garcía si se sabe que alán garcía tenía indicado litio en el primer momento de su vida tenía indicado litio sin embargo su segunda presidencia fue del punto de vista del crecimiento económico del perú fue totalmente reivindicado ahora yo no sé qué va a pasar con boli no sé qué va a pasar con boli ni si lo puedo garantizar o sea porque no están de moda los golpes de estado por suerte usted me dice pero todos sabemos que en la en la democracia existe una cosa que se llama el impeachment y si existe otra cosa es la que es la pérdida de la paciencia del ciudadano y existe otra cosa que es una expresión de mayorías y minorías en el parlamento cuando tú estás en minoría cuando la gente está cansada cuando tus resultados son malos existe la posibilidad es legal y tú como presidente constitucional vas a tener que aceptarla que de pronto te pidan un impeachment y que de pronto te saquen y que te vayas de la presidencia humillado como el primer presidente de chile al cual se le hizo un impeachment y lo sacaron un piche y lo sacaron porque no supiste manejar el país yo creo que ese escenario no es improbable muy interesante el tema quiero agradecerle que se nos está agotando el tiempo que teníamos previsto para esta emisión del día de hoy quiero darle las gracias en nombre del equipo de sin filtros por esa visión que nos ha dado y aparte de ser muy rica y muy bien contada con una muy buena narrativa aclara el panorama de este lado de lo que está pasando en chile y de lo que puede ocurrir eventualmente pues si hay algún tipo de movimiento que busque de alguna manera cambiar el rumbo político que está planteado hasta ahora así que muchísimas gracias y mil gracias también doctor por mostrarnos a panchita muchas gracias gracias queremos agradecerle a toda la gente que nos ha estado acompañando en esta emisión del día de hoy que dedicamos como lo han visto a analizar un poco lo que está pasando en chile el liderazgo del presidente gabriel boric y sus alcances sus limitaciones su personalidad muy bien explicada por el doctor juan o la real nos despedimos nos despedimos saludando a todos nuestros amigos a nuestros moderadores nuestras llaves azules que hacen posible día a día realizar estas transmisiones en sin filtros por favor si ustedes todavía no se han suscrito a nuestro canal de youtube háganlo y activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes si no se han inscrito y no han suscrito en nuestra cuenta de patrón punto com es la venezuela política háganlo ahora y forme parte de la gran familia de sin filtros ahora si nos vamos y nos vamos a con el mensaje de la rac porque recuerden que juntos salvamos vida nos vemos pronto chao chao nada no conoce de estadísticas aún así millones de ellos padecen una cruda realidad su lealtad es inquebrantable aunque no haya nadie con quien compartirla la diferencia la haces tú adopta esteriliza colabora red de apoyo canino